Es que sabemos del expresidente Barack Obama, les recuerdo que él no dio apoyo explícito a Kamala Harris como si la gran mayoría de grandes figuras demócratas, pero esta mañana tenemos novedades. Sabemos que Obama planea respaldar a Harris en público pronto y en privado ha apoyado plenamente su candidatura. Se lo dijeron cuatro fuentes a nuestra cadena hermana NBC. También dicen que el expresidente Obama y la vicepresidenta Harris han estado en estrecho contacto desde que ella anunció esa candidatura el domingo. Tuvieron múltiples conversaciones esta semana.